Hola a todos superhéroes y heroínas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hola a todos, soy el Nakama del nuevo mundo y esta vez vamos con un nuevo video de Boku no Hero Academia. Esta vez con un pequeño análisis a un personaje muy importante y la situación actual en la que se encuentra. Si ustedes no están al día con el manga, les recomiendo que no sigan con el video, es por su propio bien, no quisiera que se auto-spoileen. Para lo cual, les digo que si no están al día, no sigan con el video, pero si lo hacen es bajo su propia responsabilidad. Así que ahora sí, empecemos. Pues bien, en este último capítulo se vio algo muy triste e impactante diría yo. Incluso, algo que sorprendió a muchos después de lo que sucedió y después de que este fuera nombrado el héroe número uno. Así es, Endeavor en este momento es nombrado héroe número uno. Tenemos un nuevo héroe número uno y probablemente este quiera suplantar el símbolo de paz que representaba al Mai. Cosa que no creo que la tenga muy fácil, Endeavor. Así que, después de lo que sucedió en este capítulo, pienso que la situación va a cambiar. Como todos saben, se nombra a alguien héroe número uno por el número de casos que tenga resueltos. Y como sabíamos, Endeavor era el número dos después de al Mai. En este momento, al al Mai estar retirado, obviamente Endeavor es el personaje el cual tiene ese poder. Incluso, esa capacidad de estar ahí. Pero esta capacidad se está viendo limitada en este momento. ¿Por qué? Para los que no lo sepan, en este momento, los gnomus están tomando conciencia y han cambiado completamente su forma de ser. Así es. Creo que están modificando diferentes tipos de personas para poder adaptarlos al cuerpo de los gnomus e incluso pasarles la conciencia de los mismos. Villanos, los cuales no tenían tanto poder, están siendo comprometidos en este extraño experimento científico el cual es crear los gnomus. Y ahora estos gnomus tienen conciencia. Para los que no lo sepan, los gnomus antes no tenían un poco de conciencia y solamente actuaban por órdenes. Incluso, se pudo ver que estos no tenían un accionar propio, sino que más bien obedecían a simples comandos de voz. Ahora bien, en los últimos capítulos se ha observado que esto ha cambiado y que los gnomus están totalmente reinventados. Así es. En la pelea con Endeavor en este último capítulo, ha sucedido algo muy impactante y es que este personaje ha terminado muy mal herido. Así es. Endeavor ha terminado tuerto. Sí, se oye un poco gracioso, pero ha terminado tuerto por culpa de uno de estos gnomus. En una batalla muy intensa con uno de los mismos, estudiando los movimientos de Endeavor, este personaje llamado Nomu, con conciencia ha logrado penetrar la defensa de Endeavor, la cual es muy difícil de hacerlo. E incluso ha podido herir al mismo de una manera muy grave. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede y por qué Endeavor ha actuado de esa manera y se ha dejado atacar de una manera tan drástica? Pues bien, pienso que ha sucedido esto porque por la presión que tiene Endeavor para tratar de suplantar lo que era el símbolo de paz que representaba al Mike. Al no haber un símbolo de paz en este momento, los villanos están completamente reorganizándose para tratar de eliminar la sociedad actual que existe. Endeavor, al tener la presión tan alta en este momento de la sociedad y no solamente de la sociedad de héroes, sino que también de los mismos villanos y de la sociedad en general, la cual no tiene poderes o no se ha atrevido a usarlos, este está en un jaque mate por esta situación. El poder que tiene Endeavor, como todos sabemos, es completamente impresionante, pero el mismo personaje no tiene tanta capacidad de analizar la situación como la tenía el Mike. Este es más bien un poco impulsivo y ataca de repente e incluso esto funciona en algunas veces, pero en este momento con unos gnomos, los cuales están teniendo conciencia y están aprendiendo de la situación, la cual está completamente diferente a estos haber cambiado y haber transformado de un simple forma humanoide. Que seguía órdenes a una forma en la cual puede aprender un error en batalla es completamente inesperado en este momento, ya que si uno como héroe profesional y como uno de los héroes más poderosos tiene un pequeño error, este se verá costado muy caro y esto lo hemos visto en el último capítulo. En este último capítulo han pasado cosas muy importantes también, incluso la impresión de la familia de lo que es Endeavor incluyendo a Todoroki, el cual se encuentra. Viendo esto por medio de la televisión durante esa situación en su casa, queda totalmente impactado al ver a su padre así. Ahora bien, ¿qué sucederá con Endeavor después de esto? Como vimos, Hawks estaba juntos con él en esa batalla, pero intentaron salvar a la gente y al momento del ataque, Endeavor se confió ya que realizó un ataque impresionante con su poder, pero probablemente este se vio demasiado confiado en ese momento al haber pensado que derrotó al gnom, pero este con su regeneración logró transformarse y atacar directamente a la cara de Endeavor la cual estaba sin protección en ese momento. Aunque este ahí tenga un nuevo traje, el cual se ve súper cool y muy bonito, vemos que no es suficiente un nuevo traje, incluso utilizando su máximo poder, el cual se puede decir que es su máximo en este momento, para derrotar a estos nuevos gnomos los cuales están transformándose. ¿Cuál será la estrategia que deberán usar? Pues bien, tal vez la estrategia que deban usar es ser igual de impredecibles que los gnomos. Estos atacan un poco sin saber incluso todavía, con conciencia y todo, es verdad que están estudiando lo que es los enemigos y los ataques que realizan estos, pero la situación se complica en este instante, al momento de que no están actuando de la manera en la que deberían. La costumbre era ver un gnomos el cual solamente seguía órdenes y atacaba por Ines, pero en este momento, al estar los gnomos completamente cambiados, aprendiendo de lo que están haciendo, e incluso intentando mejorar sus propias habilidades, creo que no deberían de los personajes como son los héroes, dejarse convencer de algo importante, o de algo tan insignificante como son los gnomos. En este momento podríamos decir que, al estar desaparecido desde hace mucho tiempo Tomura Shigaraki, no lo hemos visto en esta situación, y probablemente él sea el que esté detrás de todo esto. Al estar ya encarcelado, el personaje más importante e icónico que tuvo la serie después de All Might, el cual era su único enemigo, que era All for One, obviamente este personaje, el que se estará haciendo cargo de la investigación será el mismo, ya que obviamente era su discípulo y él uno su maestro. Así que probablemente veamos una situación muy complicada que se venga de ahora en adelante. Con Endeavor como era número uno, y en este momento con la situación tan mala que se está dando, creo que va a tener el mismo impacto, o algo un poco menor a lo que fue cuando All Might se retiró, después de su pelea. Esta situación se vio muy complicada, y dolió mucho la verdad, para los que no lo han visto en el anime, lo animaron muy bien, fue una de las mejores batallas de lo que va del año, y sí, dolió mucho. Casi se me salen las lágrimas, y podría apostar que algunos de ustedes también pasaron por lo mismo. Así que no se olviden, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en este momento con la caída de Endeavor, no hay un héroe número uno nuevamente. Se podría decir que los roles nuevamente van a cambiar. Pienso que la serie está tomando un giro muy interesante sin la presencia de All Might, como el héroe símbolo de paz. Ahora se necesitará completamente que Endeavor, si es que quiere seguir en ese puesto, demuestre por qué debe hacerlo. Pero si no, debería de hacerse un lado para que así, otros personajes, como los que son Midoriya e incluso su hijo Todoroki Shoto, pueda hacerlo. Y pueda ser el héroe que se necesita, la sociedad actual en el anime y en el manga, para tener ese símbolo de paz que tanto hace falta. Y para volver a tener un equilibrio entre héroes y villanos. Y bueno héroes y heroínas, eso ha sido todo, espero que este video les haya gustado. No se olviden de regalarme su grandioso like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que así sepan enseguida cuando estoy subiendo un nuevo video. Ya saben que subimos más contenido de One Piece, Boku no Hero y de Nanatsu no Taisen, los cuales son los principales contenidos que se hacen en el canal. Espero que este video les haya gustado, sin nada más que decir, héroes y heroínas, yo me despido, soy el Nakama de Nuevo Mundo y nos vemos en un próximo video.